Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y esto es El Franco Tirador. Esa ovación estrendosa, por supuesto, no me corresponde. Pero es que el público, que es cada domingo más numeroso y entusiasta y sobreexcitado, y probablemente dopado, ha estallado de emoción cuando hace 30 segundos ha entrado al estudio, inesperadamente para todos ellos, aunque no para Jaime y para mí, un gran artista, que es inclasificable porque es un escritor y es un poeta y es un músico y es un hombre bueno, algo que no suele acompañar a todo lo demás. Estás hablando de... Y que es Joaquín Sabina. Un aplauso para él. ¿Cómo estás? Con gripe, pero contento de estar aquí, puesto que hace años que te veía, que te leía, y dentro de una batalla que lleva a uno contra la televisión, a uno le gusta buscar los espacios donde a la gente no se la trate como si fueran imbéciles. Así que no me trates como si fuera imbécil. Feliz de estar aquí. Gracias, gracias. Nosotros más, Joaquín, y todavía muy sorprendidos y alegados porque Jime, que yo también tengo mi propia Jime, me dijo, Joaquín quiere venir. Y yo me quedé muy... Hace años, porque yo vengo a Lima más a pasear que a cantar. Tengo una, creo, muy buena relación con determinada gente de Lima. Y mirando televisión siempre te veía y pensaba, ¿y este por qué no me entrevista un día para hablar de Lima y de otras cosas? Sí, y ahora estás en Lima también paseando, creo que has venido por un aniversario de los padres de Jimena, o alguna razón familiar. Eso fue una... la coartada para darles una sorpresa. Teníamos tres días libres, estamos de gira por América Latina, y qué mejor que la vieja Lima. ¿Y la gripe la has atenuado, mitigado, con antibióticos, estás un poco aturdido, has tomado muchas pastillas? No voy a explicarte las cosas que tomo para la gripe. ¿Pero la empeoran o la yandamos? ¿Estás sobrio? Sí. ¿Es bueno estar sobrio o es bueno ocasionalmente no estarlo? Depende para qué, yo creo que los... ¿Para conversar, por ejemplo? Para conversar no es lo mejor. Una copita siempre suelta la lengua, ¿no? Está en camino, viene ya. Cuéntanos, por favor, un poco de Jimena y, por extensión, de tu relación con esta ciudad. Pues está ahí delante, ¿qué te puedo decir? La verdad, no. No, ella era fotógrafa del comercio. Y yo era un cantante al que le gustaban mucho las fotógrafas guapas del comercio o de donde fueran. Claro, claro. Y el resto ya lo sabes. Se conocieron, es verdad, en el Hotel Sheraton del centro de Lima, eso puede ser verdad. Y esa misma noche fuiste a un bar de barranco llamado La Noche. La Noche de Charito, sí, sí. Y tiempo después, en realidad, se pusieron de novios, no fue tan rápido, ¿verdad? Ella tenía novio y yo tenía novia. Y esas cosas tardan en rebastarse, ¿no? Claro. Pero ella conocía tu música, tu arte, muy bien, te admiraba mucho. No sé si mi arte, pero sí conocía algunas canciones. ¿Habías tenido alguna novia o amante o amiga íntima peruana antes de Jimena? Pero bueno. ¿Qué te vas? Naturalmente que no. Ni después. ¿Y con qué frecuencia vienes a Lima, más o menos? Suelo venir una vez al año. Pero en Madrid, mi casa se aprecia de ser una especie de centro limeño. Estoy rodeado de limeñas y de limeños por todos lados. Porque he leído que tu secretaria y tu asistenta son peruanas también y limeñas. Sí, sí. Y luego, qué sé yo, he ido desarrollando unos lazos con estas ciudades maravillosas y cuando Alfredo Brás viene, se queda a dormir en casa. La primera vez con mucho escándalo porque entramos como entramos. Claro. Y entonces, solo entrar, yo tengo una colección de tablas de sargua. Y él odia, igual que tu amigo Vargas Llosa odia, el color local. Y el folclore, y lo vio, y dice, toda la casa es así. Digo, no. ¿Y durmió realmente Alfredo? Bueno, al día siguiente dormimos. Y es como tu hermano, tú aludes a él como un hermano, Alfredo, ¿no, Brás? Sí, lo quiero mucho porque yo quería escribir Martín Romaña. Y lo hizo él. Es decir, el tono que yo busqué, estoy leyendo esa tuya, la del huracán. Gracias, Joaquín. Y veo cómo buscas el tono. El tono que yo buscaba era Martín Romaña, ¿no? Y ya lo había hecho él. ¿Y cómo conociste a Alfredo Brás? ¿Lo recuerdas? En casa de los padres de Jimena les pedí que nos invitaran a cenar una noche. ¿De Vargas Llosa no eres amigo, en realidad? He cenado con él una vez y soy un tremendo admirador. Y este año había hecho apuestas que perdí de que le caía el Nobel por fin. Oh, ¿te hubiera gustado? Sí, mucho. ¿Y qué apostaste? Soy mi amigo de Morgana. Ah, de su hija. Que es fotógrafa también. Sí. ¿Te ha hecho fotos? Sí, hasta en casa. ¿Y qué apostaste por el Nobel de Mario? No sé si aposté un huevo. Hombre. Es mucho apostar. Lo perdí. Pero estamos de luto nuevamente. Completamente. De medio luto. De medio luto. Pero nunca hay que apostar un huevo por esos suecos. Nunca no. Yo estaba seguro que este año caía, ¿no? Sí, ¿no? Y lo ganó este turco. ¿Lo has leído? Lo pienso. No. Y, bueno, pero tú tenías una relación con el Perú que comenzó con quién, con probablemente con Vallejo o... Empieza con Vallejo. A los 16 o 17 años me caen los poemas humanos en la mano y ese modo que tiene de retorcerle el cuello al lenguaje, esa desesperación y esa tristeza me caló hasta el tuétano. Sí. Y hasta hoy, creo que me lo sé de memoria, vive conmigo todo. Sabes, cuando unos versos se te meten dentro es para toda la vida. ¿Recuerdas alguno, por ejemplo, que yo ninguno perdona mi mala memoria? Amadas sean las orejas Sánchez. Amado el desconocido y su señora. El prójimo con mangas, cuello y ojos. El que lleva sombrero roto bajo la lluvia. No se puede ser más moderno, ¿no? Las orejas Sánchez. Eso dices tú, que Vallejo cada día se pone más joven. Sí. ¿Y ha sido Trujillo? No. No, 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 no. Y ahora que la habéis perdido los de Lapra ya no pienso ir. A pesar de tu gran ayuda, se ha perdido. Nos barrieron. Y, bueno, tú a propósito de eso dijiste alrededor de abril o marzo, no sé, cuando todavía era el verano y no se había celebrado la primera vuelta, y este gran peruano que fue Paniagua estaba vivo y era candidato, que tú, de ser peruano, hubieras votado por él. A mí me parecía una opción completamente decente, civilizada, fuera de todas esas hogueras que se estaban levantando por un lado y por otro, sin gran entusiasmo, ¿eh? Porque Paniagua... No despertaba entusiasmo. Entusiasmo, no. Pero sí me parecía una cosa muy decente. Lo que ocurre es que luego me usaron de una manera no tan elegante. ¿Por qué? ¿Quién? Pues me pusieron carteles con mi cara diciendo, si yo fuera peruano votaría Paniagua. Era mucho, ¿no? Claro, era mucho. ¿Te llamó, te agradeció o algún contacto? Sí, sí, pero yo sí lo hubiera votado, es decir, no lo hubiera votado porque yo no voto. Pero sí me parecía que hizo una transición muy difícil y muy decente. Sí, sí, fue un hombre muy decente, muy ejemplar. ¿Entusiasmo, no? No, no, claro, no. Pero entusiasmo por la política en ti, rara vez, nunca. ¿En Madrid votas? Toda vez. No, no voto. A veces apoyo. Apoyé a Zapatero que me parecía... Primero me parecía que iba a perder. Bueno, parecía que iba a perder. Claro, sí. Que es una buena razón para apoyarle, ¿no? Y lo sigo apoyando un poquito porque me parece que ha hecho cosas sobre derechos civiles muy, muy valientes. Yo lo apoyo a Morir. A muerte. Por lo que ha hecho, por lo que es contra los curas, además, que hay que tener cojones para irse contra la vida de España. Y luego, ¿por qué ha prohibido fumar Joaquín Sabina en los lugares públicos? ¿De plástico se puede? De plástico se debe. Sí, es un político muy rara avis, muy valiente. Es de esos tipos raísimos que creen absolutamente en lo que hacen. Él había hecho un programa electoral para perder. Y cuando ganó, no tardó ni dos días en traerse a las tropas de Irak. Y de ahí, a las votos de los homosexuales, a los derechos de los viejos, a la ley de asistencia. Me parece, es muy raro hablar bien de un político, ¿no? Es verdad. Y además parece un hombre honorable. Está claro que no va a robar, ni que se va a coludir con estos pitarajos, ¿no? Ni es servil con los poderosos. Acabará defraudándonos, como todos. Y como te han defraudado muchas veces otros colegas, artistas, músicos y escritores. O sea, es verdad lo que decía Bukowski, que lo peor que le puede pasar a un escritor es conocer a otro escritor. A mí todavía me estás cayendo bien. ¿Te quedas hasta mañana aquí en Lima, Joaquín? Qué pena, porque el martes hay un concierto de Shakira. ¿Te gustaría ir? Vengo de Bogotá y le habían hecho una estatua de cuatro metros. ¿De cuatro metros? Sí, sí. A ella le había dado tanta vergüenza que fue el alcalde solo a descubrirla. Claro, y debajo de una estatua de cuatro metros. Claro. Pero es una chica estupenda. ¿Te gusta su música? Creo que en ese terreno del pop mainstream, se dice, ella tiene su sello y su modo de hacer y... Uno no quiere más que eso, es suficiente, ¿no? Sí, sí. No tiene que ser Simón de Beauvoir, ¿no? No. No. Tiene talento y tiene visibilidad buena. Y unas ganas... Increíbles. Impresionantes. Sí, sí. ¿Y tú eres de ir a ver un concierto o un recital de alguien? Supongo que no. Estoy muy mayor. Tiene que ser con una sillita, un cigarrito, una copita. Y eso no se puede, ¿no? Rodeado de chiquillería, gritando, es inhumano eso. Claro. Porque fumas un cigarrito cada tanto, ¿no? Sí. Sí. Lo otro, ¿lo has dejado o no tanto? Sí, creo entender bien, dejé la coca hace cinco años y medio, radicalmente, de un día para otro, sin el menor trauma, sin terapias anónimas o no anónimas. Esas cosas que oigo de Maradona, que dice, se es drogadicto para siempre y tal, pues mi caso demuestra que no. Los médicos se enfadan porque dicen, cuentas eso por ahí y va a creer la gente que es muy fácil. ¿Sabes qué creo? Que lo que tomábamos allí era una cosa tan mala que era facilísimo dejarlo. Aquí es más jodido, ¿eh? Porque es mejor. Ya, ya. Yo creo que tomábamos matarratas directamente. Dímelo a mí, pero tú sabes que yo la dejé también... A mí a veces la gente no me cree. Digo yo que he dejado la coca y me dicen, bueno, ¿dónde la has dejado? Para ir a buscarla. Hacen esa broma tonta, ¿no? Pero yo también la dejé sin terapia, ni ayuda, ni camisa de fuerza, ni nada. Pero a mí me gusta que tú dices, yo amo las drogas y amo el alcohol, pero detesto a los drogadictos y a los borrachos. Sí, sí. La gente que te echa la baba encima, que solo hablan de drogas o que sin alcohol no puede existir, y que te dan esas coñazos de madrugales interminables en los bares, me parecen muy aburridos. Si uno se toma una copa es para tener una charla más agradable, o para que las musas, que son muy hostiles, desciendan al cuaderno, ¿no? Pero para babear, para decir imbecilidades y para arrastrarse y vomitar, no parece un plan de vida interesante. No, no. Y por último, si alguien va a dar el coñazo, tiene que ser uno mismo, ¿no? Y que los otros escuchen, ¿no? Que se jodan los ojos y no aguanten. Y no aguanten, pero... Pero... Y digamos, fumar un porrito de vez en cuando... Ah, sí, la yerbita de Dios nunca la he hecho mal a nadie. Why not? No compro, no tengo. Pero si una amigueta de pronto, en las giras, ¿no? Y digamos, aviva, estimula la inspiración, ayuda a cantar mejor o a... Uno se distrae y se puede olvidar la letra. Tiene su peligro. Sí, aunque a veces en la segunda canción... Te ha pasado algo que no te has enterado muy bien y en la segunda canción... Dices, y me quedan 23 canciones. Y te entra una paranoia brutal. Puede aislar, puede aislar. Y... Digamos, de salud estás ya bien, plenamente recuperado, porque hace 5 años casi... Casi te vas, ¿no? Tuve un ictus, pero fue muy leve. Se me paralizó este brazo y esta pierna. Duró dos días y luego ningún problema. Con lo cual, primero, viví una etapa maravillosa de euforia. Estoy vivo. Sí. Y luego, había una depresión esperándome, ¿no? Que yo creo que no tenía solo que ver con el ictus, sino con... Con la edad. Con todo, con... La acumulación de vértigos sucesivos. Pero eso me sirvió para levantar el pie del acelerador, tranquilizarme. Y, además, los dioses paganos me concedieron... Como yo no quería cantar de ninguna de las maneras, ni tener nada que ver con mi oficio, pues me puse a escribir los libros que quería hacer con 14 años y que no había tenido hueco para hacer. ¿Y tú sentiste que te ibas a morir o pensaste que la muerte estaba cerca o...? No, yo creo que ese tipo de... De sustos anestesian un poco. Yo sí me sentí muy mal el día, el tercer día, que mi novia, Jimena, me tuvo que llevar al baño y bajarme los calzoncillos. Y a los de mi pueblo eso no nos gusta nada. Hombre, claro, claro. Y ahí dije, ¿eh? ¿Esto qué es? Sí, sí. Y eso, y eso... No he vuelto a consentírselo, ¿eh? Y eso, ¿cómo cambió tu vida? Dije que quiero morirme o vivir. Dicho esto, todo muy brutalmente reducido. Quiero vivir. Quiero vivir. Y entonces, sin prescindir de todo, porque no tengo ninguna vocación de monja, de clausura, pero se puede vivir con una copita, con un cigarrito, con buenos amigos, sin destruirse todas las noches como un kamikaze. Sí, tanto mejor para ti y para todos nosotros, que te queremos. Y has pasado la prueba de fuego que es ir a una fiesta y estar con buenos amigos y que alguien saque un poco de ese polvo, de las caspas de Atahualpa y tenerlo ahí enfrente tú. Yo recuerdo que estaba en Madrid, en una fiesta, y claro, pasé la prueba, ¿no? Pero alguna inquietud, alguna perturbación sentí. No, sí he pasado esa prueba, la he pasado todos los días. Y no, la verdad es que no, yo no siento esa pulsión por volver a eso, porque yo llegué a un momento en que no me aportaba nada. Me tenía nervioso, desconcentrado, hecho mierda. No se duerme nada. Claro. No se duerme nada. Bueno, pero eso era bueno, estar tres días escribiendo una canción sin dormir, es magnífico, ese grado de concentración. Eso ya no lo tengo, ahora duermo. Bueno, pero ¿duermes de día como siempre has dormido o consigues dormir de noche? Bueno, hemos llegado a un acuerdo, duermo a las cuatro o las cinco de la mañana. Ah, es un acuerdo razonable. Razonable, razonable. Y por supuesto, hasta viene entrada la mañana, como corresponde a un caballero. Si una persona con cincuenta y siete años no consigue levantarse a las dos de la tarde, es un fracasado total. Un fracasado, un perderón. Un perdedor, ¿no? Esto es una cosa muy bonita decir, todos los padres que se levantan a las siete de la mañana a llevar a sus hijos al colegio, te lo van a agradecer tanto. Sí, sí. Bueno, espero que estén disfrutando de esta entrevista con el encantador y genial cantante español Joaquín Sabina. Feliz año nuevamente. Vamos a la publicidad y seguimos con Joaquín Sabina aquí, comenzando el 2010, aquí en el programa. Ya regresamos. Estamos presentando Bailey por NTN 24. Cada entrevista, cada especial, cada noticia y cada minuto de transmisión de NTN 24 en el 2010 serán el mejor motor de esperanza de tus sueños y proyectos. NTN 24, te desea un feliz año nuevo, lleno de alegría y prosperidad. Las 24 horas, sin parar. NTN 24, continúa con Bailey. Bienvenido de vuelta al programa, bueno, hoy es viernes primero de enero, feliz año nuevamente, feliz año a todos los que nos están acompañando. Y estamos comenzando el año con una entrevista que le hice recientemente en Lima a un genial cantante, escritor, poeta, artista, intelectual, agitador de controversia y seductor profesional, Joaquín Sabina. Aquí continúa la entrevista Sabina. ¿Cómo están tus hijas, Carmela y Rocío? Bueno, están en una edad imposible y endiablada, 16 años y 15, no quiero ni pensarlo. Imagínate que se echen un novio como tú o como yo. Ahora, pensándolo, no sé qué prefiero, ninguna de las dos opciones. No, hombre, no, como tú, como tú, mejor, no, por lo menos un novio heterosexual. Por lo menos. ¿Que no se han echado un novio todavía? ¿O no te has enterado? Pasemos a la siguiente pregunta. Pero, bueno, hay Rocío, que es una canción memorable, probablemente la mejor de alivio de luto, es una cosa de un amor que se desborda por ella, ¿no? Se enteró de que llevaba dos o tres días golfeando, que me había emborrachado, que tal, y entonces me escribió una carta feroz. ¿A risida? Sí. Que decía, no te necesito para nada, no llames por teléfono, no vengas, no te voy a abrir y tal. Y dije, ¿cómo contesto esto, no? Solo podía con una canción, claro. Qué bello, qué bello. Claro, eso trajo luego que tuve que hacerle otra a la otra, claro, a Carmela, ¿no? Para compensar. ¿Qué pasó? Que en un mismo disco, tú no puedes sacar dos canciones a tus hijas, a tus dos hijas. No, es mucho. No, claro. Así que la Carmela se ha quedado para el próximo. Pero, 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 ya está más o menos hecha la canción. Sí, sí. Y también se originó en una carta furibunda de ella al padre, ¿no? No, Carmela es más loca, Carmela de... Le da igual que me emborrache. Y, y ellas te han dejado de hablar, ha habido alguna pelea, así como, creo que tú tuviste una pelea con tu padre que dejaron de hablar hace tres años, un poco más. ¿Ha habido peleas así serias? Cuando eran muy niñas, primero yo estaba siempre de gira y luego, yo no fui a una academia donde enseñaran a ser padre y carecía completamente de vocación. Claro. A mí me parecía que eso de seguir la llamada de la especie, de esta especie, ni hablar. Yo siempre tenía una frase que luego tuve que tragarme que era, yo moriré sin descendencia como murió mi padre. Qué buena. El caso es que vinieron y yo no sabía, yo les hablaba como si fueran adultas y ellas me hablaban a mí como si yo fuera imbécil. Y hasta que no cumplieron 14 o 15 años, entonces empezó una relación maravillosa. Qué bueno. De complicidad y de mucha risa y muy bien. Sí, sí. Y esa complicidad ha incluido también algunas noches... Sí, sí, me las llevo de viaje y nos vamos de fin de semana y a Jimena la adoran y ellas, y con la madre me llevo casi tan bien como tú con la madre de tus hijas. Que yo me llevo muy bien con la madre. Lo sé, por eso te lo digo. Sí, sí. Y... No seas cabrón, Joaquín. No, no. Estoy hablando en serio. Ah, yo también, coño. Yo antes de venir aquí al programa he pasado por casa de la madre de mis hijas y le he dicho que nunca voy a querer a nadie como la quiero a ella. Y se lo dije con el corazón. ¿Sí? Te creo porque... Como dice... Es Alfredo o no sé quién. Dice, yo miento siempre, pero siempre digo la verdad. ¿Y te ha fumado un porrito con alguna de tus hijas? No, pero sí me han visto. No. Porque yo no soy un sepulcro blanqueado y de pronto estoy en casa con unos amigos y si hay que fumarse un porrito se lo fuma uno. Y no hay que esconderlo, ¿no? Ni pedir disculpas, ni... Ahora, claro, con tu padre la relación fue un poco más áspera porque él era policía y si él ha ido bien, alguna vez incluso te detuvo, te arrestó. ¿Esto es verdad? Sí, yo andaba en un grupo de estudiantillos antifranquistas en Granada. Claro, no podía ser de otra manera. En la universidad había redadas que eran dos por tres, eran los extertores del franquismo. ¿Esto era en Andalucía o...? Sí, en la universidad de Granada. Sí. Así que cuando empezaron a detener a mis amigos, yo dije, ¿dónde voy a estar más seguro? Que en mi pueblo, si mi padre es el comisario de policía. Claro, claro. Ahí no me toca a nadie, ¿no? Claro, claro. Me fui. Y entonces mi pobre padre, que era una especie de santo, a pesar de ser policía, sonó el teléfono y me dijo, su jefe de Granada, busque a tal y cual y tráigalo. Y ahí fuimos. Y qué terrible dilema moral para un padre, ¿no? Tremendo, pero además su jefe, el de Granada, era tal hijo de puta, que después de interrogarme a mí y tal, dijo, ahora que pase tu padre. Y le echó una bronca, le dijo, estuve el otro día en la comisaría de Úbeda y estaba todo muy mal y los papeles mal clasificados. Y le echó una bronca delante de mí. Yo quería matarlo. Qué miserable. Es más, lo voy a matar. Hombre, avísame y vamos juntos. Vamos. Tú lo sujetas. Yo lo sujeto. Tú lo ejecutas, hombre, sí. Es lo que merece, hombre. Es un canalla, ¿no? Y, bueno, al final de la vida de tu padre, ¿eran amigos? Siempre lo fuimos. Lo que pasa es que él tampoco había estado en la academia de cómo ser padre de un hijo rojo en un cambio de tiempo tan brutal como era el último franquismo. Estábamos descubriendo todo. ¿Y él hubiera querido que tú fueras policía como tu hermano? ¿Qué hubiera querido que fueras? No creo. Mi padre escribía. Claro, escribía. Escribía. Y le gustaba mucho y era muy, muy, muy sentimental. Lo que ocurre es que él era cura. No llegó a serlo, pero la República lo sacó del seminario para llevarlo al ejército. O sea que eres el hijo de un cura. Y entonces, como mi padre estaba completamente solo, había una institución que se llamaba Madrina de Guerra y mi padre tenía al lado a otro soldado que tenía una hermana que estaba ya en una edad complicada para casarse. Sí. Y ahí los, los presentó. No, los. ¿Y cuál era esa edad complicada para casarse? Un 32, 33. ¿Toda edad debería ser complicada para casarse? Cualquiera. Cualquiera. Así fue. ¿Por qué tú te has casado más de una vez o...? No, yo me casé una vez, pero por una causa noble. ¿Cuál era esa causa? Salir del cuartel. Ah, pues, ¿te parece noble para casarse, hombre? Nobilísimo. Si te casabas, dormías fuera del cuartel. Hombre. Sabía que casarse, ¿no? Claro, yo me hubiera casado ahí incluso con... Con el cuartel. Con el cuartel, hombre. Porque tú has dicho... Corrígeme, por favor, si te siento mal, que eres heterosexual muy a tu pesar. Sí. ¿De veras te pesa eso? Noto que me pierdo algo. Una noche estábamos coqueteando y muy borrachos y tal. Vas a entender muy bien la historia, ¿eh? No. Sin la menor ironía, el día que decidí que no tenía la más mínima habilidad homosexual, es que estaba con Miguel Bosé. Y de pronto dije, vamos a ver, sí o no. Y digo, no. Y pensé, si le digo que no a este, es que no. Es el más guapo del mundo. Claro, hombre. Así que así fue. Hombre, si yo te contara las cosas que sentí cuando estaba con Bosé. Está todo tan distinto. Pero comprende mi heroicidad. Hombre, sí. Pues tenemos que ir a la... Pero claro, yo me di un beso con Boris Isair en televisión, del que me parece que fuiste testigo ocasional. Acá causó un considerable estupor. Pero tú has besado a un hombre. Afito, Afito. Afito para él. ¿Y? No sentí nada. La pregunta que suelen hacer en estos casos los cronistas estúpidos es, ¿hubo lengua o no hubo lengua? Ni hablar. Yo solo hablo en esos casos lenguas muertas. Pero, ¿qué me ha pasado, Afito? ¿Por qué está tan enojado contigo? No, no está enojado. Lo que ocurre es que le preguntan cosas y hace bromas. No está enojado. Claro, porque es un tipo encantador, ¿no? Es un tipo con muchísimo talento. Sí. Talento incompatible con el mío, pero con muchísimo talento. Eres un caballero. Sí. Eres un caballero. Pues la próxima vez yo lo beso a Afito. Bueno, pero con lengua. Con lengua y todo. Con lengua y todo. Y que no te bese Boris, Joaquín. No, no, no. ¿Pues la estás pasando bien por aquí? A mí me encanta venir a Lima. De hecho, teníamos solo tres días. Y creo que yo tenía más ganas de venir que Jimena, ¿no? De veras. Porque, claro, ella se enfrenta al terruño, la familia, el municipio, el sindicato. Yo no, yo vengo a Lima, que me encanta, ¿no? Y además sus padres son... Bueno, te va a parecer raro. Están entre mis cinco mejores amigos. Caramba. Los mejores contertulios, la gente con quien mejor me lo paso. Qué cosa, ¿no? No es así. Hacen una... Esto es una corcilería, una de las muchas que siempre digo, pero hacen una muy bonita pareja. Y ella es muy guapa. Muchísimas gracias. Y baila muy bien, ¿no? Baila estupendo. Según has dicho tú, que ha dicho el príncipe Felipe. Sí. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo el príncipe? Le dijo, bailas de cojones. ¡Hombre! Que eso es muy bien, ¿no? Esto es un tremendo piropi. Sí, sí. Mientras tú bailabas con... Con la princesita azul. ¿Y tienes algo que decir respecto de sus modos de bailar? No, no. Ya no la sé. Una señora y yo la llevaba en Holanda. Ah. Hombre. ¿Y cómo bailas tú, Joaquín? Maravillosamente. Sí. Ahora estoy con el perreo. ¡Hombre! Se te ha pegado el perreo. Sí. Es el final del bailar. Ahí había que llegar, ¿no? Claro. Claro. Es la definición. Pero bailaste el perreo con doña Leticia. No. ¿Y entonces no te gusta llamarte Joaquín? No. Me sorprende. A mí me parece que es un hombre bellísimo. Nunca me identifiqué con esa I ridícula, con la N. Es como muy maricona. Y luego la gente me escribe cartas y me dicen Joaquín. Y no puedo soportar yo Joaquín. Joaquín con U. Claro, porque Joaquín es bien jodido, ¿eh? De pronunciar. Joaquín, mira tú. Claro. ¿Y respondes esas cartas dirigidas a Joaquín? No, jamás. Jamás. Sabes muy bien que no hay que... Ni esas ni las dirigidas a mi nombre. No respondes ninguna carta. No, no, no. No, no. Es un caso muy excepcional de esos que no es una carta, sino un milagro. Que de pronto dices, qué cosa tan hermosa, ¿no? Entonces hago algo. Pero no, creo por definición que es un tremendo error entrar en eso. ¿Y cómo te hubiera gustado llamarte? ¿Qué nombre masculino te haría justicia? Bonifacio. No me jodas, hombre. Bonifacio, sí. O Benedicto, hombre de hombre, de verdad. De verdad. Bonifacio, de papal. ¿Papal? Claro. Bonifacio Martínez. Claro, porque además, además tu apellido es Martínez. Sabina es tu apellido materno. Es el materno. ¿Y por qué decidiste ser Joaquín Sabina y no Joaquín Martínez? Ya en la escuela, mi clase ve a 25 Martínez. Claro. ¿Y no fue entonces un acto de paracidio deliberado? No, no, nos diferenciamos por el apellido raro. Claro. ¿Por qué? Igual Sabina es un apellido muy bonito, ¿no? Si yo me hubiera llamado Bailey, no hubiera tenido que hacer todo ese tipo de cosas. Claro. No, Sabina se pone que me gusta. Hombre, si te gustaría apellidarte Bailey, podemos hacer algo, no sé. Bueno. Ahora en España hay unas... No llevo dinero encima. Pero por eso me tienes. Ah, que podemos casarnos, sí. Digo que en España hay uniones civiles y tal y te puedo ceder el apellido si Jimena lo autoriza. Tus amigos de los Burdeyes están muy enfadados, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Muy amigos ya no son. Bueno, pero madre no hay más que una. Madre no hay más que una. No hay más que una, de verdad. Y es una santa mi madre. Claro. Lo adoro. Sí. ¿Tú te llevaste bien con tu madre? Mi madre me adoraba, pero era ese amor materno tan profundamente injusto. ¿Por qué? Porque si yo me convertía en un asesino en serie, no era culpa mía, sino de las malas compañías. Siempre me justificó cualquier barbaridad. Era completamente franquista, pero franquista que tenía estampitas y le rezaba, ¿no? Pero cuando me exilí en Londres, empezó a rezar para que se muriera. Franco, para que yo pudiera volver. Ah, pero ese es un acto de amor. Sí, pero llevó a ese extremo, a mí me daba un miedo tan terrible. ¿Y tú has rezado alguna vez? Sí, yo era un niño de comunión diaria. ¿De veras? Sí, ocho años colegio salesiano. Claro. Grandes crisis religiosas y tal, sin embargo... ¿Y colegio de monjas antes o no? Sí, pero eso párvulo. 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 Tu párvula boca. Tu párvula. Pero en los salesianos sí pasé, entre los 13 y los 14 años, todas las crisis esas. El caso es que a los 15, 16, pensé, ¿voy a creer o no voy a creer? Y decidí que no iba a creer. Y ya está bien. ¿Sin interrupciones? No, sin traumas, sin problemas. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia, a un templo, a una mezquita? A mí me gustan las iglesias. La primera vez que Jimena vino a España, la llevé a la Semana Santa de Sevilla. Ah, fantástico. Y ella iba con un escepticismo digno de mejor causa, ¿no? Y sin embargo, leó los jazmines, vio esas vírgenes maravillosas. Y se... A mí me gusta la liturgia. La puesta en escena, el carnaval. El carnaval, claro, claro. Claro. Porque es una arte, es una representación. Y eso en Andalucía lo hacen de un modo maravilloso. Y yo no soy insensible a eso, en absoluto. Ni a eso ni a nada. Tampoco me gusta que se maten animales, pero me he quedado con ganas de ir a Hacho esta tarde. Ah. Claro. Lo que pasa es que no me gusta que le den el escapulario del Señor de los Milagros a otro. Quiero que me lo den a mí. Hombre, ¿qué es lo que corregir? Y como ya no estoy en condiciones de torear, pues no voy. Pero además, ¿qué otro torero debería ganar esa distinción? Si no tú. No hay un torero más arrojo acá que tú, Joaquín. ¿Y has toreado alguna vez? Sí, alguna vez en el campo. Y te han... Con más afición que acierto. Te han, este, ¿cómo se dice? Corneado. ¿Existe ese verbo? No. No existe ese verbo. Y nunca te han corneado. Pero entonces te gusta meter... ¿Acá te has metido en las iglesias como a visitarlas como un turista o un fisgón o...? Aquí aún no, pero sí, sí me gusta esa... Carajo, la civilización europea sin el cristianismo no... No se entiende, ¿no? Claro. Han dejado un pozo ahí. Bueno, pues para los que no creemos en nada, pero nos gusta la liturgia y el fasto y la pompa y determinadas celebraciones, pues lo utilizamos a nuestro favor, ¿no? ¿Te acuerdas la última vez que te confesaste con un cura? Ya, pues ya te has... Bueno, tienes que saber que yo hice la primera comunión por lo civil. ¿Por lo civil? ¿Cómo es eso? ¿Se puede hacer la primera comunión por lo civil? ¿Ante un juez? ¿Ante un regidor? ¿Sí? No, no, yo iba de marinerito con todo... Pero que desde adolescente que no te has confesado, ¿no? No, no, no. Desde los 13 o 14 años y además las crisis eran terribles porque yo iba a confesar. Y como era un niño lleno de complejos de culpa y de obsesiones y de cosas horribles, ¿no? Y tenía una educación religiosa absolutamente antes del concilio de Trento, inquisitorial, pues cuando yo ya había confesado todo y me iba a arrodillarme, a rezar la penitencia, me venía un mal pensamiento. ¿Qué era? No sé si se puede decir. Sí, se puede, se debe decir. Bueno, pues yo pensaba, me venía, la Virgen es una puta, y tenía que ir a confesar. Y entonces ya, a la cuarta vez... ¡Qué pensamiento tan inoportuno! Horrible. A la cuarta vez, ya el cura me decía, bueno, si lo piensas 20 veces más, reces otros 20 padres nuestros, pero no vengas más. Solo tú puedes decir estas cosas en televisión. Eres fantástico, realmente, sí. Pues casi mejor que no vayas a confesarte más, hombre. No voy a ir, no. De hecho, Jimena, alguna noche dice, confiesa. Digo, no. No, nunca. ¿Y alguna vez la has pegado a un cura? Sí, ya vamos a la publicidad, porque ¿alguna vez le tiraste un vaso a una fan odiosa impertinente? Sí, a un cura que no he tenido ocasión, pero siempre, siempre he envidiado mucho a los surrealistas franceses cuando salían a darle paraguazos a los curas por la calle. Bretón y Buñuel y tal. Sí, sí, sí. Pues tenemos que ir a la publicidad y regresamos con el gran, el legendario torero español. Brevemente de paso por Lima. Camino a otros cosos. A otros cosos. Otros ámbitos. A otros ámbitos. Que Joaquín Sabina, ¿cómo se dice de los toreros? Joaquín Sabina... El revienta taquillas. El revienta taquillas. Me gusta eso. Claro. El pijo aparte. El pijo aparte. El pijo aparte. Eso me llamó Marce. Una vez. Marce. Que es un personaje... Qué olor, ¿no? Es el olor. Últimas tardes con la vez. Claro, claro. Pero cuando me quiso hacer un piropo me dijo, tú eres el pijo aparte, me encantó. Tremendo piropo. A mí me ha echado algunos piropos también últimamente. Estoy seguro. Regresamos con el ganador del escapulario de oro de esta temporada. De hoy. De hoy, ¿no? Hoy ha ganado. La tarde más gloriosa que vieron los siglos pasados y han de ver los venideros. ¿Ya has cortado...? Todo, todo. Todo. No podemos hablar de rabos en televisión. ¡No, hombre! Primera vez. Yo te llamé. Es la primera vez que alguien, y además de tu estatura, llama al programa a decir, yo quiero ir. Pero es que hace muchos años que voy buscando huequecitos en las televisiones para que no parezca que uno solo dice, todo es una mierda. No. Hay algunos huequecitos. Ginsberg en Argentina no es una mierda. No, es un comediante fantástico. Buenafuente en España no es una mierda. No, hombre, para nada. Tú no eres una mierda. Y... Yo sí soy una mierda. No, pero es verdad, uno busca huequecitos, como en todo. El café donde te gusta tomar la copita o el amigo con el que quieres charlar. Yo siempre tuve ese sueño, que cuando Sabina buscar un huequecito me llamara a mí. Se me ha cumplido. Pero... Pero si alguna vez necesito un huequecito, te llamo. No, porque además estábamos un poco descorazonados, Jiménez y yo, todo el año llamando a Alan y no ha querido venir y rogándole. Después del programa maravilloso sobre el baile que le hiciste, ¿cómo ese hombre no viene aquí a bailar? A bailar, hombre, a bailar. Y además es que lo queremos mucho. En general, es un hombre inteligente y... ¿Tú crees que está haciendo las cosas bien? Alan, ¿te cae bien? ¿Tienes una opinión sobre él o...? Ya empezamos, bueno. Yo, cuando estuve... Coincidí en las elecciones. Hablé lo que hemos hablado antes del noble Paniagua. Sí. Me asustó. El etnocentrismo, como se llamara, humalesco. Sí. Y no estaba tan seguro de que el prócer García hubiera aprendido de sus antiguos errores. No, no lo estábamos. Bueno, ahora que estoy de vuelta... Primero sí vi que, concretamente tú, dijiste de lo malo lo mejor, ¿no? O lo menos malo. Me pareció que lo hiciste muy bien. Luego han pasado 100 días de gobierno, estoy leyendo. Él ha adoptado, en mi opinión, una muy inteligente política de perfil bajo. Que creo que está irritando un poco a sus apristones búfalos. Sí, sí. Que los hay, que son muy ardosos. Y ahora no sé cómo va a asimilar la pérdida de Trujillo. Nada menos. La pérdida de Trujillo, sí. Creo que va a ser alcalde. Llorando, llorando. Creo que quiere ser alcalde de Trujillo. Sí. No es mala idea. Que nos dé una tregua y que... Claro. Pero creo que... Yo vi un país muy dividido, ferozmente dividido la última vez. Era como ingobernable, ¿no? Es verdad. Creo que por lo pronto, y tocó madera, esta es... Ahora, el problema de fondo, ya que nos estamos poniendo solemnes, el modo como está construido este país con una pequeña minoría de clase media, selecta o no tan selecta, blanquita, completamente viviendo de espaldas y amurallada con respecto al país real, eso me parece que es un problema que si no lo resolvéis alguna vez, nunca tendrá solución un proyecto para el tema. Claro, claro, claro. Va a haber más humalas. No quisiera yo que hubiera senderos luminosos, pero puede pasar cualquier cosa. Y me parece que en eso, no sé si los peruanos... Discutir de eso y lo tenéis tan claro como lo tiene cualquiera que se dé una vuelta por aquí. Creo que te entiendo, creo que te entiendo. Cuando veo, cuando recuerdo, como alguna gente bien educada y de buen pasar, acomodada aquí, trata por ejemplo, ¿no?, a esa otra gente que la sirve, al servicio doméstico. En tu novela del huracán, la primera vez que te insulta tu futura suegra, te dice que hueles a cholo. Aún en Perú, en Lima, decir cholo sigue siendo una cosa terrible, ¿cómo es posible? Creo que los peruanos tienen que enfrentarse a eso, pero en serio, ¿no? No basta con decir Paco Judos los bomberos. Es buena esa, ¿no? Es tuya. Paco Judos los bomberos. Me encantó. Pregunté, ¿por qué? Y dice, porque no cobran. Porque no cobran, claro. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Pero en verdad, ¿cómo una palabra puede crear tantísimo malestar? Bueno, pues esa palabra, cholo es terrible conflicto en el Perú. Sí. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Y además aquella vez, cuando a mí se me enrostró, se me arrojó al rostro, yo me había echado una colonia de la que estaba... Era muy orgulloso, era brutal. Era una versión fraudulenta. Fadida escangallada de Brut. Pero bueno, los piratas siempre han sido... En esto, mira, yo te admiro, porque tú nunca has hablado mal de los piratas. Pero ¿cómo voy a hablar mal de los piratas? Si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas en Lima es infinito. O sea, ves una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales y que eso sí que me roban. Claro, claro. Esos son los que roban, de verdad. Hombre, claro. Además... Y luego, los piratas son gente encomiable. Son gente decente. Decente, que están... Hombre, ganándose la línea. Claro, ¿no? Por lo demás. Pero además, ¿qué sería de nosotros si tus libros y mis discos no los vendieran los piratas? Claro, carajo, los iba a comprar a los precios que... Pero nadie, ¿no? No, no, nadie, nadie. Claro. Hacen una labor de difusión cultural impresionante. Son unos héroes incomprendidos. Tenía razón, Barca Llosa, cuando decía el trabajo ilegal. Ahí, inmediatamente, es que subvencionaron, ¿no? Claro. Es verdad, ¿no? Y además, ¿quién es uno sino un pirata, no? Bueno, yo tengo una canción, la del pirata cojo. Sí. ¿Cómo puedo yo negar eso? Claro, ¿no? Claro. ¿Y alguna vez has comprado...? Ser Francis Drake, en Lima y en España, es el pirata drake. El pirata drake. En Londres es ser Francis Drake. Claro, claro. Claro. Robaba para la corona. Y le daban títulos. Claro. ¿Y tú has comprado discos piratas, tuyos? Naturalmente. ¿Te has robado a ti mismo? Yo... ¿Te has pirateado? Yo creo que hay que colaborar a todo lo que sea la difusión de la obra de uno. Claro. Regresamos con... Pues yo, mira, yo no, eh, que todos los libros y discos que tenemos de ti esta noche son, ¿cómo se dice? No sé, pues, legales. A ver, a ver. Regresamos con... Me sorprende que tengas ese porque no ha salido aquí. Lo trajimos de Buenos Aires. Ah, sí. Pero va a salir, ¿no? No lo sé. Lo presentamos ahora en Guadalajara. ¿En la feria ahora? ¿En noviembre? Pues ya, ya vamos, depende ya de los piratas, vamos a mostrarlo y... Que se apuren. Hombre, estás mucho más guapo ahora. Muchas gracias, tú también. Hay una tristeza que me embarga que no se embarga porque ha sido una faena memorable gracias a usted, maestro, y a despecho de quien habla. Ojalá que todas las entrevistas fueran como la de hoy, ¿no? Ojalá, pero no es así. Por eso me siento tan cómodo, tan a gusto, tan feliz, y tiene usted un amigo nuevo. Gracias. Me enorgullece. Y, por otra parte, siento que no lo merezco del todo. Te haré una confesión. Que me abochorna. Pero hace muchos años, cuando todavía no te conocía, y cuando a lo mejor todavía yo no me conocía tampoco, en Buenos Aires, con una amiga muy querida que se llama Andrea, que te quiere muchísimo, que está en mi última novela, que llamó a su perra Frida, gracias a usted, por una canción tuya. Mira, hablamos de ti. Y yo le dije, no sé, Sabina, tengo mis reparos, no sé. Y ella me dijo, estás muy equivocado. No era nada normal, querido Bailey, con tu biografía y mi ridículum vite, que fuéramos amigos. Por suerte, el destino no está escrito y lo vamos a hacer. Era improbable que fuéramos amigos. Gracias por eso. Gracias por eso. Sí. Y Andrea vino y me dijo, y a veces tenía razón, tantos años después, cabrón, te lo he demostrado, y se echó a volar en parapente hoy, del malecón de Miraflores. ¿Tú lo has hecho eso alguna vez? No. ¿Lo habías? No, yo soy un caballero. ¿Me imaginas en parapente? Parece tu historia de los globos, ese regalo maravilloso del día de tu cumpleaños, ¿no? Y es verdad. El globo aquel que se lo lleva el viento y termina enroscado en un cable con los bomberos. Cojudos. Cojudos. ¿Para cojudos los bomberos? Hay otra. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, Joaquín. ¿Conocías esa, no? No, esa no, esa no. No te he pisado la manguera. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Gracias. ¿Y vas a decir algo? Que has estado exquisito. Gracias. Y nada, acá tienes siempre a un amigo y por otra parte a un... Odio a la palabra fan porque odio toda forma de fanatismo. Yo da miedo, ¿no? Basta con un amigo, ¿no? Un cómplice porque... Cómplice es más lindo. Sabes que solo se es cómplice para cometer un delito. Claro. Es un lenguaje policial, así que cómplices. Claro. Está bueno eso. Claro. Porque tal vez esta ha sido hoy una pequeña forma de delito, una conspiración menor. Eso va a pensar tu mamá. Y si piensa eso, y esta es mi última pregunta, ¿qué debería decirle? Ayúdame, por favor. Por favor, dirígete a ella, a la señora Bailey, y ayúdame a... Que arrastramos una cruz, gente como Jaime y yo, que es hacerle daño a la gente que más queremos, sin el menor motivo, solo por querer ser como queremos ser. Gracias, Joaquín. Gracias. Gracias. Me ha emocionado mucho eso que has dicho. Y a nosotros nos sobran los motivos para quererte. Y a mí para ir a fumarme un cigarrillo ahora mismo. Bueno, gracias primero a Joaquín Sabina por esta entrevista que me dio en Lima no hace mucho, que no olvidaré. Y gracias a ustedes.